Un incendio se registró la noche del 25 de enero en un predio baldío, donde se guardaban desperdicios de material sintético de carpintería y mueblería en el kilómetro 6 y medio de la carretera troncal del norte. La primera vez fue por lo mismo que estaba caída la primaria y subió el fusible, se quemó la primera vez. Y hoy igual, pero los cables se llenan de campanillas, maleza, y eso tiende a ser circuito. Cuerpo de bomberos y un equipo táctico de emergencias de protección civil llegaron al lugar para sofocar las llamas. El incendio fue controlado a eso de la medianoche. Por otra parte, un accidente de tránsito se registró en el kilómetro 39 y medio de la carretera panamericana y la entrada al desvío de San Rafael Cedros en el departamento de Cuscatlán. En este hecho, un bus de la ruta 111, identificado con placas AB 74-593, volcó dejando un saldo de ocho lesionados. La ruta accidentada hace su recorrido de Hilo Vasco a San Salvador y viceversa. En este caso, se encontraba realizando el último traslado de la noche. La causa del accidente pudo ser por distracción al volante y excesiva velocidad por parte del conductor, detallaron las autoridades. Con imágenes de Francisco Alemán, informó para la prensagrafica.com, Clarisa Ramos.